Muy buen día chicos, el día de hoy les voy a explicar un poquito sobre el modelo de Toolmin y sobre el ensayo final que van a tener que realizar para la clase. Como ya pudieron haber checado en Campus, les subí información sobre lo que es el modelo de Toolmin, pero pues igual se los explico porque suele haber ciertas complicaciones o se les puede dificultar un poquito diferenciar los diferentes pasos que propone este autor para la realización de textos argumentativos. Ok, bueno, Toolmin, para empezar, quiere olvidarse de lo que proponía Aristóteles. Toolmin dice que para hacer buenos argumentos no es necesario únicamente con silogismo, si recuerdan, los silogismos es llegar a razonamientos lógicos partiendo de dos ideas o de dos verdades. Por ejemplo, si el patio está mojado, cada que llueve el patio se moja, el patio de mi casa está mojado porque llovió, ¿no? Ese es un tipo de argumentos a los que llegamos a través de los silogismos. Pero Toolmin dice que entre más respaldos o más maneras de comprobar tus argumentos tengas, pues tu argumento va a ser más fuerte y va a convencer mejor a la otra persona. Toolmin propone seis pasos. Son seis pasos muy sencillos. El primero es la tesis. Por tesis vamos a entender el punto central que queremos defender, la idea que vamos a proponer y que a través de los argumentos la vamos a defender. ¿Cuál va a ser nuestra postura sobre cierto tema? Si estamos a favor, si estamos en contra, etc. Después tenemos lo que son las bases. Las bases van a fundamentar la tesis y la van a hacer ver como sólida y fiable. Por ejemplo, nuestro tema, voy a poner de ejemplo lo que les puse en la lectura. La tesis es el uso de teléfonos celulares debería prohibirse dentro del salón de clases. Como base vamos a poner todo aquello que conocemos que va a apoyar nuestra tesis. Por ejemplo, dice los estudiantes se distraen al enviar y recibir mensajes, acceder a redes sociales, buscar información en internet. Además estos dispositivos pueden tomar fotos, etc. Todas las ideas y todo lo que sabemos que puede respaldar nuestra tesis. El siguiente punto son las garantías. La garantía va a dar respaldo a las bases que respaldan la tesis. Aquí ya vamos a estar hablando un poquito de estudios que se hayan realizado sobre nuestra tesis o nuestro tema y que puedan respaldarse. Por ejemplo, en la lectura que les dejé, las garantías hablan sobre estudios. Bueno, dice, el estudio financiado por la Fundación Nacional de Ciencias habla de una situación actual en las aulas en que los profesores compiten por la atención de los estudiantes con computadoras portátiles y teléfonos inteligentes. Después también habla sobre otra investigación de la Universidad Estatal de Michigan. Todo lo que sabemos sobre estas investigaciones centradas específicamente a las tesis que nosotros estamos planteando. El siguiente paso es el respaldo. Con el respaldo vamos a respaldar la garantía. Es algo más amplio, que abarca más allá de lo que estamos diciendo a través de la garantía. En este caso, el respaldo, tomando el ejemplo de los celulares, habla sobre las ciencias, la ciencia cognitiva, la atención y la memoria de las personas. Entonces se va a las ciencias más amplias. Si se fijan, partimos de un punto muy básico que es, en la tesis, el alumno no debe usar o no debería utilizar los teléfonos dentro del salón de clases. Lo respaldamos con lo poquito que sabemos. Los estudiantes se pueden distraer, los estudiantes pueden tomar fotos, pueden grabar cosas sin el consentimiento de los demás. Después elevamos un poquito a las garantías. La Universidad de Michigan hizo tal estudio sobre el tema, tal universidad, tal fundación. Y después, con el respaldo, nos vamos aún más allá de lo que sabemos, hablando ya de las ciencias cognitivas. De algo más que engloba todo y respalda todo lo que estamos diciendo. Si se fijan, es un poquito gradual. Partimos de lo mínimo, de lo poquito, de lo que conocemos nosotros, hacia lo que estamos investigando y lo que vamos conociendo. Aunque también, Tulmi menciona que es importante tener la salvedad o tener en cuenta la reserva. Esto habla sobre todo lo que podría contradecir nuestra tesis. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque, bueno, puede que nosotros hagamos un ensayo argumentativo súper padre y que no tomemos en cuenta todas las cosas que pueden contradecirlo. Y llega alguien más listo que presenta otro ensayo muchísimo mejor o criticando todos los puntos que nosotros no consideramos. Entonces, es importante tener en cuenta todo lo que puede contradecir para que el lector sepa que somos conscientes de que, a pesar de esas cosas, estamos defendiendo nuestro argumento. Y la salvedad que viene en el texto de los celulares es que los celulares benefician. Puede ser algo bueno porque puede buscar información. El alumno puede tener acceso a quizá un diccionario, a información o puede ser complemento para algunas actividades. Entonces, es importante tener en cuenta también esto para hacérselo saber al lector de que no lo estamos pasando por alto, de que no lo estamos ignorando. Y, sin embargo, pues podría afectar un poquito lo que estamos diciendo. Y, por último, tendremos la parte que corresponde al calificador modal o al cualificador modal. Esta no es tanto así como una parte que tengamos que poner de manera muy gráfica o un párrafo en nuestro ensayo, sino únicamente es la palabra que utilizamos para definir el grado de certeza que estamos poniendo en nuestra tesis. Si se fijan en la lectura, algunos de los ejemplos del calificador modal son ciertamente, evidentemente, necesariamente, presumiblemente, en vista de todo ello, con toda probabilidad, en la medida en que las pruebas nos permitan afirmar, por lo que sabemos, es muy probable que, es bastante posible, tal vez, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante utilizar un calificador modal? Bueno, pues de esta manera estamos dando el grado de certeza que vamos a tener en nuestro argumento. Si yo les digo que, pues necesariamente, todas las personas deben ser ricos para poder tener hijos, como el ejemplo que les dejé en la tarea. Yo debo poner todas las pruebas por las cuales, necesariamente, las personas deben tener dinero. Entonces, bueno, en el ejemplo del uso de celulares en el salón, el calificador modal corresponde a la palabra debería. Si se fijan, la tesis es, el uso de teléfonos celulares debería prohibirse dentro del salón de clases. El calificador modal puede ponerse de preferencia en la tesis, para, de una vez ahí, dejar, pues, marcado y diferenciado lo que estamos diciendo sobre el grado de certeza de nuestro argumento. ¿Ok? Ahora, bien, el ensayo final, pues, van a tener que realizar un ensayo argumentativo basados en el modelo de Toolmin. Mínimo debe tener dos cuartillas. El tema va a ser libre. Ustedes elijan el tema que prefieran. Traten de evitar temas, pues, muy vistos, ¿no? O sea, no está mal si lo hacen del aborto, del matrimonio gay, etcétera, pero traten de buscar un tema un poquito más interesante y menos cliché, para que sea interesante para ustedes y también para mí al momento de leerlo. ¿Ok? En su ensayo, que debe ser letra Arial 12, con interlineado 1.5, deben poner explicado los seis pasos. Especificar cuál es la tesis, cuál es la base, la garantía, el respaldo, el calificador modal y las salvedades. ¿Ok? Lo tienen que especificar así. Sí lo pueden hacer como en un cuadro, como un ensayo, como gusten, pero que quede definido para que yo vea si de verdad entendieron estos puntos. ¿Ok? La fecha de entrega es el viernes 22 de mayo. Todavía tienen unas dos semanas y media, más o menos. Y pues igual me pueden preguntar cualquier duda que tengan. Saben que les estoy respondiendo por el WhatsApp, bueno, los que tienen mi WhatsApp, a los concejales, por Facebook me pueden buscar. Igual es mi correo también se los dejo, pero pues es más rápido si me buscan por alguna otra red social. ¿Ok? Otra fecha importante, el examen se va a hacer en la semana del 25 al 29 de mayo. Igual yo les estaría confirmando con su concejal el día exacto en el que se haría el examen. Va a ser en hora de clase, entonces es muy importante que tengan acceso a internet en ese tiempo, en esa hora, para que lo puedan realizar. Y prácticamente eso es todo. Espero que les haya quedado un poquito más claro lo que es el modelo de Toolmin. Igual si tienen alguna duda pueden preguntármela. El ensayo no se les olvide, viernes 22 de mayo. Igual viene ya la fecha y la hora de entrega ahí en Campus Virtual. Y pues tema libre, utilizando el modelo de Toolmin. Y aquí estoy para resolver sus dudas muchachos. Espero que tengan un buen día. Nos estamos viendo. ¡Gracias!